en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o santa maría mi única reina y después de dios mi verdadero consuelo en este mundo tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma tú eres la guía de mis pasos la fuerza de mis debilidades el tesoro en mi pobreza el bálsamo que cura mis heridas el consuelo que enjuga mis lágrimas mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación o maría ten piedad de mí tú que eres la madre de dios que tanto nos amas concédenos lo que te pedimos tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo amén lectura del profeta isaías capítulo 40 consuelen consuelen a mi pueblo dice su dios hablen al corazón de jerusalén grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen pues de la mano del señor ha recibido una doble paga por sus pecados una voz grita en el desierto prepárenle un camino al señor allanen en la estepa una calzada para nuestro dios que lo valle se levanten que los montes y colinas se abajen que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale se revelará la gloria del señor y la verán todos los hombres juntos ha hablado la boca del señor dice una voz grita respondo que debo gritar toda carne es hierba y su belleza como flor campestre se agosta la hierba se marchita la flor cuando el aliento del señor sopla sobre ellos se agosta la hierba se marchita la flor pero la palabra de nuestro dios permanece por siempre súbete a lo alto de un monte heraldo de sion alza con fuerza la voz heraldo de jerusalén álzala no temas di a las ciudades de judá aquí está su dios miren dios el señor llega con fuerza su brazo domina miren lo acompaña el salario la recompensa lo precede como un pastor apaciente el rebaño su mano los reúne lleva en brazos los herederos cuida de las madres palabra de dios te alabamos señor en el libro del profeta isaías la parte llamada de la consolación es muy importante y nos hace mucho bien a todos dios quiere que su pueblo sea consolado consuelen consuelen a mi pueblo dice el señor y está diciendo mi pueblo pero está pidiendo que los profetas que los servidores que los líderes de la comunidad consuelen a su pueblo que haya una voz no de amenaza sino de consolación cuando uno lee toda la primera parte del capítulo 40 se encuentra con distintos motivos de consolación vamos a destacar cuatro primero en el desierto hay una voz gritando y esa voz está diciendo preparen el camino del señor los desiertos de nuestra vida como los desiertos del pueblo de israel permiten retornar al camino del señor los desiertos son momentos de prueba que tenemos en nuestra vida y qué bueno que cuando uno está pasando un momento de prueba tenga una voz de consolación en el desierto que su familia o su vida es un desierto para el encuentro con el señor para escuchar la voz que viene a consolarnos segundo motivo de consolación se revelará la gloria del señor y la verán todos los hombres juntos es el adelanto de lo que va a suceder la manifestación gloriosa que hace jesucristo el dios con nosotros el emmanuel allí se manifiesta toda la gloria y no solamente lo cantan los ángeles y lo adoran los pastores sino que toda la humanidad sigue contemplando ese misterio lleno de amor donde dios quiso hacerse niño donde dios quiso habitar con nosotros la navidad es tiempo de consolación la navidad es tiempo de manifestación de la gloria del señor en nuestra vida tercer motivo de consolación aunque la belleza y todo lo presente se marchita y todo lo que aparentemente es hermoso va pasando y se agosta como la hierba hay algo que permanece y es la palabra de dios que permanece para siempre nos consuela mucho que la palabra de dios permanezca porque si fuera una palabra pasajera y se marchitara también no tendríamos donde tener nosotros un motivo de confianza pero si descubrimos y el mismo señor nos dice en isaías 40 que la palabra de nuestro dios permanece para siempre entonces sentimos que hay algo que es eterno y ese eterno es dios es su palabra es su amor es su misericordia con nosotros y un cuarto motivo de consolación encontramos en esta primera lectura y es que dios actúa como un pastor que nos apacienta que apacienta a toda la humanidad la humanidad de su rebaño la iglesia es su rebaño el ser humano y nos reúne para que no estemos dispersos y nos toma como a los corderos para cuidarnos y hace recostar y descansar a las madres él nos trata con cariño eso es lo que celebramos en adviento y es lo que vamos a celebrar en navidad que dios nos reúne que dios nos apacienta que dios nos consuela salmo 95 canten al señor un cántico nuevo cante al señor toda la tierra canten al señor bendigan su nombre proclamen día tras día su victoria cuenten a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones digan a los pueblos el señor es rey él gobierna a los pueblos rectamente alegrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitore en los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 18 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos que les parece supongan que un hombre tiene 100 ovejas si una se le pierde no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida y si la encuentra les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado lo mismo su padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños palabra del señor gloria a ti señor jesús así como en el profeta isaías que acabamos de reflexionar encontramos la actitud de dios que quiere que sea consolado su pueblo así también nos encontramos en mateo 18 que el padre dios dice el señor jesús no quiere que se pierda ni uno de los pequeños no quiere que ninguno de nosotros se pierda y la parábola es hermosa un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde solo una y deja las 99 en el monte para ir a buscar la perdida seguramente esa oveja perdida es usted soy yo pero lo más interesante no es que estemos perdidos lo más interesante es que el señor nos busca que nos reúne como al rebaño que nos protege que nos quiere traer para que vivamos la unidad para que no nos dispersemos para que no vivamos en la soledad porque la soledad y el aislamiento nos hace daño y el padre dios no quiere que se pierda ni uno solo de nosotros los pequeños que le pertenecemos recordemos que dios nos quiere consolar y que dios nos está buscando para que hagamos parte de su rebaño dejémonos guiar por él porque no quiere que nos perdamos que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y 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 ¡Gracias!